Primero que nada, un saludo a los miembros del canal, y gracias por apoyar este proyecto. Ahora, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos, y no te pierdas nada acerca de este anime. Ahora, sin nada más que decir, ¡empecemos! En el capítulo anterior, vimos como Aqua le propuso a Memcho ser parte del grupo de idols que está formando su empresa, y aquí también descubrimos que Memcho en realidad tiene 26 años. Pero esto no es impedimento, ya que Ruby y Kana la aceptan como una nueva miembro del equipo, pero aquí también notamos un poco de tensión entre Kana y Aqua, esto debido al beso que nuestro prota tuvo con a Kana ya tiempo atrás. Tras esto también descubrimos más sobre el pasado de Ai, y la relación que esta tenía con Masaya, pues resulta que este último la ayudó para entrar al mundo del espectáculo, presentándola en una academia de teatro, llamada Teatro La La Lai, y Masaya piensa que fue en este lugar en el que Ai conoció el amor, ya que la chica cambió totalmente. Pasó de ser una niña poco experimentada a ser toda una mujer, pero eso no es todo, ya que Masaya le pasa el contacto del instructor a Aqua, esto para que él pueda adquirir más información. Aparte vemos que Masaya también es el responsable de conseguirle el primer evento al nuevo Biko Machi. Esto emociona a las chicas, pero hay un problema, ya que ahora tienen que decidir quién será el centro, esto con una intensa batalla de karaoke, pero vemos que tanto Memcho como Ruby no destacan mucho en su canto, dejando a la única chica que es capaz de llamar la atención con su increíble voz, y así vemos como Kana es el nuevo centro de Biko Machi. Luego de esto el capítulo comienza con las chicas, quienes se encontraban grabando un video para el canal del grupo, esto para anunciar a su nueva centro, quien era nada más y nada menos que Kana, pero vemos que esta última se encuentra molesta con las chicas, ya que claramente les dijo que ella no quería ser el centro del grupo, pero aquí Memcho dice que estando en el karaoke con Ruby, ambas se dieron cuenta que Kana era perfecta para el centro, aparte ambas vieron el video musical que lanzó Kana en su niñez, y en ese mismo instante se dieron cuenta que Kana tiene una excelente voz, aquí Kana le dice que ese video no tuvo éxito, ya que para ella fue solo una pérdida de tiempo, y varias copias del mismo disco tampoco tuvieron éxito, ya que ninguna copia se vendió. Aquí Ruby resalta que el primer disco no le gustó tanto, pero en el segundo se notó su mejoría en el canto, y el tercero fue perfecto, resaltando nuevamente que Kana es una excelente cantante, pero a pesar de eso vemos que Kana sigue negativa, y dice que no importa lo que ambas chicas digan, ella jamás será el centro del grupo, aquí ambas chicas prometen ya no insistir más, pero quieren que Kana al menos escuche su nueva canción, y así vemos como pasa el tiempo, y el mismo ambiente de la canción hace que Kana olvide todas sus preocupaciones, y sin tanto Rodeo se ponga a cantar con Memcho y Ruby, al ver esto vemos que Kana entra en un estado de negación, ya que no puede creer que se haya dejado llevar por una canción, compuesta por dos chicas inexpertas, pero aquí también se da cuenta que ella es perfecta para el puesto del centro, y a pesar de no querer hacerlo, vemos que al final accede, esto con la excusa de que sin ella, Ruby y Memcho estarían perdidas, tras esto vemos que pasan los días, y Saito se encuentra preocupada, ya que faltan pocos días para el primer evento del nuevo Pico Machi, por eso mismo les consigue un poco de ayuda a las chicas, Kana al principio piensa que la ayuda vendría de Aqua, pero no, resulta que es nada más y nada menos que piellón, pues resulta que este en el pasado trabajó como bailarín, aparte ha sido coreógrafo en varios grupos de idols, y así vemos como inicia un entrenamiento bastante intenso, ya que este entrenamiento consta de correr un maratón, luego de eso cantar tres veces todas las canciones de repertorio musical, eso y tampoco olvidar sonreír, ya que eso es muy importante para tener contacto con el público, luego de varios días de entrenamiento intenso, vemos que Kana se está tomando un pequeño respiro, aquí piellón al verla desanimada, le pregunta si se arrepiente de ser idol, aquí la chica contesta que no, pero sabe muy bien que el trabajo de idol no es para ella, ya que una chica como ella nos sirve como centro, aquí piellón le dice por qué no, ya que ella es una buena cantante, aparte este piensa que Kana es una chica excelente para el puesto, aquí Kana le dice que no diga tonterías, ya que para empezar piellón ni siquiera la conoce, pero al escuchar esto vemos que este último resalta que no es así, ya que sabe muy bien que ella vocaliza todas las mañanas, es más feliz cuando se aprecia su trabajo en conjunto y no de forma individual, y aparte odia los pimientos, al escuchar eso vemos que Kana se sorprende, y le pregunta a piellón si es un fan suyo, y este responde que sí, aparte también resalta que él odia los pimientos, ya que con el simple hecho de comer uno, hace que toda su comida sepa a pimiento, y aquí Kana admite que piensa lo mismo, tras esto nos damos cuenta que Kana se divierte hablando con piellón, e incluso está en sus pensamientos, admite dejar a Aqua de una vez por todas, y mejor enamorarse de piellón, ya que gana millones de yenes al año, así que es un buen partido, por otro lado vemos que Rubi y Memcho los ven de lejos, y aquí Memcho se encuentra algo confundida, ya que piellón se ve más robusto en sus videos, pero en persona es más delgado, algo parecido a Aqua, luego de eso continúan los ensayos, y vemos como las tres chicas han progresado mucho, aparte vemos un gran acercamiento entre Kana y piellón, e incluso Kana admite que piellón es súper detallista con ella, no como Aqua, quien es un tipo muy insensible, aparte actúa como alguien genial cuando no lo es, e incluso admite que ahora ella estuviera mejor, esto si no lo hubiera conocido desde pequeño, aquí Memcho se sorprende por eso, ya que no pensó que ambos se conocieran desde pequeños, y aquí Kana resalta que una vez que conoció a Aqua, no tuvo manera de olvidarlo, ya que antes para ella era todo un ángel, pero ahora se convirtió en todo un revoltoso al crecer, tras esto vemos que piellón se encuentra hablando con alguien desconocido, la persona anónima le pregunta si las chicas ya están listas para el evento, y esta admite que las tres chicas han trabajado muy duro, y todas parecen estar en una excelente forma, ahora no hay nada que las detenga, tras esto vemos que la persona anónima le agradece a piellón, esto por su tiempo, pero aquí descubrimos algo impactante, pues resulta que la persona anónima es nada más y nada menos que piellón, y el tipo que pensábamos que era piellón, resultó ser Aqua, tras esto piellón le pregunta a Aqua si era necesario que este fingiera ser él, y aquí nuestro prota le resalta que si fue muy importante, ya que las chicas en especial Kana, rechazarían cualquier apoyo que hubiera salido de parte de él, tras esto vemos que la noche anterior al evento, Rubi se encuentra súper emocionada, y tanta es su emoción que no puede ni dormir, por otra parte Kana le dice que debe dormir, ya que dormir es importante, y mucho más si es antes de un evento grande, pero a pesar de sus palabras vemos que Rubi, no puede estar lo suficientemente calmada, como para poder dormir, aquí Kana dice que eso es bueno, pero como puede ser tan positiva con todo esto, ya que en un evento todo puede pasar, puede que las abucheen, o que ni siquiera vayan a verlas cantar, aquí Rubi dice que no importa, ya que anhela mucho ser una idol, y también cuenta como antes vivía encerrada todo el tiempo, y casi no pensaba mucho en su futuro, y que su vida siempre sería así, e incluso moriría sin haber sentido o experimentado algo nuevo, pero cuando conoció a una idol increíble, su vida cambió totalmente, su corazón ahora se sentía lleno de afecto y sentimientos, aparte fue en ese mismo momento en el que conoció a su primer amor, y esa misma persona le dijo que si algún día se convirtía en una idol, él sería uno de sus fans, tras esto vemos que Rubi se pregunta, ¿dónde estará ahora el doctor? luego de eso vemos que Kana admite no tener a alguien así en su vida, ya que todos aún la siguen viendo como la actriz infantil que fue, tras esto y dirigirse a la cocina por un vaso de agua, ve que la máscara de Piyon ahora está en el suelo, esto sorprende a Kana, quien tiene cierto interés por ver, cómo es Piyon sin máscara, pero esta se queda totalmente sorprendida, esto al ver que se trataba de Aqua disfrazado, luego de eso pasa la noche y llega el día del evento, y aquí notamos a una Rubi totalmente emocionada, ya que por fin está a un paso de cumplir su sueño, por otra parte notamos a Kana, quien parece no haber podido dormir la noche anterior, esto por estar pensando en Aqua, y ahora tiene sus dudas, ya que no sabe si todo lo que dijo aquella vez era real, o solo fue otra mentira más, luego de eso vemos que a Kana se le ocurre la brillante idea de dormir un poco, esto en el salón de maquillaje, pero vemos que de poco sirve esto, ya que la sala de maquillaje es un gran salón, en donde varias chicas se visten para el evento, aquí Saito resalta que solo a los grupos de idols famosas, se les da una habitación separada para maquillarse, esto sin duda es una mala noticia para Kana, quien ahora parece tener fiebre, esto por el desvelo de la noche anterior, aquí Saito se da cuenta que la chica parece no estar bien, y le pregunta si se encuentra nerviosa, pero aquí Kana le dice que no se preocupe, ya que ella está en la industria desde que era un bebé, y esto solo es un evento más, aparte tiene que hacerse cargo de Rubí y Memcho, ya que ellas son novatas en este campo, y ahora de Kana depende el trabajo de mucha gente, pero vemos que la pobre chica no puede evitar pensar en su pasado, y como la decepción de la gente, y sus fracasos como actriz y cantante, la afectaron de cierta forma, aparte la chica también sufrió el rechazo de sus padres, esto al ver que ya no era tan productiva como antes, y como todo este tiempo se hacía daño con sus mismas palabras, esto al decir que para ella ya no existía un futuro brillante, tras esto vemos que Rubí habla con Kana, esto para decirle que se encuentra súper nerviosa, pero aquí Rubí se da cuenta que Kana también se encuentra de esa forma, y esto de alguna forma alivia a Rubí, ya que ahora no es la única, pero Kana termina diciendo que todo esto es su culpa, ya que Kana admite estar preocupada por fracasar, y arrastrar a Memcho y Rubí con ella, no es como en otras ocasiones en las que se encontraba sola, y el fracaso ella ya lo había experimentado, pero no quiere que ahora Rubí y Memcho experimenten eso, por eso mismo ahora ese es su mayor miedo, al escuchar eso vemos que Rubí la anima, diciéndole que no cargue con toda la responsabilidad ella sola, ya que para ella Kana es una simple chica, linda y trabajadora, que pronto será una increíble idol, y si ambas fracasan, al menos van a disfrutar ese mismo reto, y así vemos como después de esas palabras ha llegado la hora, las dudas del centro del grupo han desaparecido, y todas las chicas se preparan para su primer concierto, y así termina el capítulo número 10 de este anime. Y bueno, ya sabes que si el video te gustó, te agradó, si por alguna razón llegaste hasta el final, te pido que me regales un like y te suscribas, es totalmente gratis, y no te costará nada, gracias a todas las personas que ven mis videos, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos hasta la próxima.